¿Qué es la Fiscalía Autónoma? Y los hechos que pudimos comprobar dentro de la investigación era que vendía información confidencial de la policía, vendía antecedentes judiciales también, vendía archivos confidenciales de las Fuerzas Armadas y también se dedicaba a eliminar antecedentes judiciales. Además de ello, al señor Andrés Sepúlveda le proporcionaba vehículos de la Policía Nacional para que se transportara y pudiera hacer también diligencias de tipo personal y también de tipo ilegal. Ahora bien, se le dio una sentencia de seis años de prisión, eso gracias a un preacuerdo que se suscribió con la Fiscalía, recordando que el día 26 de febrero del 2015 hicimos la imputación por los delitos de peculado, cohecho propio y falsedad de material de documento público. Así que el día de ayer se dio esta sentencia, hace seis años, al señor Marco Andrés Usmechari por los delitos que he mencionado.